menos. Nadie rechazaría un trabajo en el Ishimura, pero seis meses separado solo con videollamadas. Es duro. Qué fácil es meter la pata. No me extraña. También escucharía a mi novia antes que a Hammond enumerando protocolos de seguridad. ¿Ha dicho novia? Personajes gays en mis videojuegos. Inclusión forzada. Por ahí no paso, ¿eh? No paso. Más vale prevenir, señorita Daniel.